Estamos en el distrito de Surquillo, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, que hoy, hay que mencionar, no tiene ningún tipo de actividades ni educativas ni administrativas, están de duelo. Ustedes pueden ver, se han colocado estos comunicados en la puerta principal y además unos lazos de color negro que se han dejado aquí, porque en esta institución o a esta institución pertenecían los escolares que partieron precisamente de excursión de Lima a Huancayo y cuyo vehículo se despistó a un abismo la madrugada del domingo. Esto fue a la altura del kilómetro 103 de la carretera central en el distrito de Chicla, en Huarochirí. Y una información importante además y de suma importancia en estas investigaciones es que Henry Núñez Palacios, la persona que estaba conduciendo la unidad que transportaba a los jóvenes, ha sido ya identificado con una licencia suspendida desde enero de este año. Es decir, esta persona en realidad ni siquiera debía estar conduciendo ni en la capital, ni afuera, ni en ningún otro sitio. Información que se ha tenido hace tan solo unos minutos acerca de este conductor y la información también que se maneja por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dos personas lamentablemente fallecieron en este despiste y volcadura de la minivan a la altura del distrito de Chicla, en el kilómetro 103 de la carretera central. Uno de ellos fue un menor de edad de 15 años y otro sabe que es ya una persona adulta, integrante de este grupo que estaba de viaje. Los menores, debido a su estado de salud, han sido trasladados al Hospital del Niño de Brinia, al de San Borja, al Hipólito Unanui y también tenemos entendido que han sido derivados también al Hospital Revagliati y Guillermo Almenara de Salud.